Para que llames al 1-800-417-7666. Desde muy temprano el conductor del más popular programa nacional de la radio en español, se dio a la tarea de motivar a su audiencia para que se uniera a la campaña, para llamar telefónicamente al Congreso. Es importante porque una de las cosas que tenemos que hacer ahora es que nos escuchen en el Congreso, que mucha gente ciudadana y que está a favor de una reforma migratoria. La reacción de los radioescuchas fue inmediata. Desde la mañana recibimos más de 10.000 llamadas dentro de una hora, entonces eso fue un éxito y se bloquearon las líneas telefónicas, pero le estamos insistiendo a la gente que siga llamando y si está ocupado, que siga llamando. Del otro lado de la línea, las llamadas telefónicas no solo sobrepasaron los pronósticos, sino que llamaron la atención de los congresistas al apoyo de la reforma migratoria. Las personas van a estar llamando a los congresistas. Tenemos una tremenda democracia en los Estados Unidos. Cada voz es importante. Uno no tiene que ser ciudadano para ser importante. La campaña de dos días de llamadas telefónicas busca impulsar en el Congreso el debate sobre la reforma migratoria presentada por el congresista Luis Gutiérrez y, según sus organizadores, también contrarrestar el trabajo que ya realizan aquellos que se oponen a una reforma que ofrezca legalización. Por ejemplo, para una llamada pro-inmigrante entran 10 llamadas de anti-inmigrantes. Y sabemos que la mayoría del país es pro-inmigrante, entonces animar a las personas, tomen acción. Los dos días de llamadas marcan el primer aniversario de la histórica marcha en la que más de 800 mil personas llenaron las calles de Los Ángeles, exigiendo una legalización justa y amplia, movimiento que sigue vigente. Después de la marcha se siguió trabajando con muchas organizaciones lucrativas. La gente, nos hemos informado mucho más. Que tenemos una oportunidad de llamar gratis para apoyar la reforma migratoria. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Y tenemos varias noticias más sobre inmigración. La primera es que un grupo llamado Comité de Trabajadores Legales de Arizona se manifestó hoy frente al Capitolio de Phoenix. Sus miembros pidieron a los legisladores estatales que apoyen una iniciativa que prohibiría a los empleadores, es decir, a las compañías, el contratar a indocumentados y otra que autorizaría a la policía a preguntar el estatus migratorio de las personas. Eso en Phoenix. En Caléxico, California, un agente de la patrulla fronteriza mató a un hombre que supuestamente lo amenazó con una piedra del tamaño de una pelota de béisbol. El agente le disparó con un rifle de asalto M4. El hombre había escapado después de una pelea con otro agente y corría hacia el lado mexicano. Lo declararon muerto en el hospital. El consulado de México en Caléxico dijo que era un mexicano que aparentemente se encontraba en los Estados Unidos como indocumentado. Captado en video, en Arizona, las autoridades acusaron al agente de la patrulla fronteriza, Michael González, de robar marihuana valorada en 250 mil dólares. Una cámara de vigilancia, lo estamos viendo, captó el momento en que González supuestamente se apoderó de un cargamento de la hierba ilegal que estaba en la cajuela de un camión. El incidente ocurrió tras la persecución de dos sospechosos de narcotráfico.